Muy buenas a todos, soy Mariachi, me estoy poniendo al lado de cacahuetes, frutos secos y demás Viva la cuarentena, voy a salir de casa rodando Pero bueno, en fin, vamos a dar un poco más a este game Que la verdad que me está molando muchísimo, ¿para qué vamos a bañar? Así que, bueno, no he hecho gran cosa, lo hemos dejado aquí rápidamente y vamos a continuar Voy a ir a este esbirro, porque este lo necesito para mejorar mi morgue Así que vamos a ver este domingo aquí, venga, ahora voy a utilizar, a ver qué pasa Miedo me da Esto es mucho más fuerte este tío Bueno Vale Vale Vamos, trabaja Negrero Más vista de prisión, aumento de año infligido en el 20% Vale, de puta madre Mola No tengo nada mejorado aquí todavía Vale Este es muy, muy rápido Vamos, a ver qué hacemos, a qué le metemos y qué le metemos No, 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 no Daño mágico A un enemigo al azar, pues vaya Mata a un aliado, joder Vamos, vamos a ver no sé si me convence mucho este Lich Toma, in your face no lo veo claro, no lo veo claro este combate, sinceramente, me ha puesto una buena hostia porque si no me ha hecho 40, vale, eso es una buena hostia, para eso me refería yo, con buena leche es que esto quise al azar, Dios, que puta fortalecido también a este 22 oh, que buena esa vale tenemos mucha armadura, con lo cual no debería ser un problema locura a ver 9, bueno vamos a aprovechar porque creo que tenemos aumento beneficio, tenemos más 14, 14 daño, terror, por lo cual le podemos meter una buena yoya también a este 60, me imaginaba que es una buena yoya, no tanto pero si, me imaginaba que no era mal vale me queda 15, con lo cual con este igual nos matamos muy bien, muy bien, muy bien vamos a bufarnos vamos a bufarnos vamos a bufarnos quedo muy bien vale vale bueno, ni bien vale vamos a hacer de pupa vamos a hacer pupa porque total con todo esto vamos a seguir buffando que no gana mal otro no me convence con lo que vamos a buscar sticks también te metí yo ya entre los dos vamos acabando con con los tíos ostia tengo la que tengo la... vamos a usar esto ah no yo voy para atrás, bueno tampoco es problema vamos a trabajar, se pone chulito aquí el leñas y este elemental, vamos a darle una buena vale vamos a seguir, vamos a volver a... a chetar a éste solo hay uno así que le meterá, le meterá a él bueno, ya está vemos un talento e ir, boom... y oh no y y y y y y y y vamos a ver si tenemos aquí esta gente recuperada mira, están recuperados fuera, fuera vamos a ver que te da bombardero y a desgrito este este bombardero pasa que se vive un poco flojo me falta es que el nivel 1 se ha jodido la hostia no se me convencen estos, eh este me ha molado el buffo que pone aquí hay más cosas tengo que abrir una cosa más 1210 al principio de combate ok 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 vamos a ver si puedo subir de nivel aquí de nivel nivel 2 que por lo menos vamos a dar los joyas anda mira si nos vamos a curar aquí no me he dado cuenta podría haber elegido a podría haber elegido a los mismos personajes me voy a subir laguna si lo estoy probando me está gustando mucho al final hay el Dark Stone que me gustó y lo he conseguido barato tiene buena pinta no 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 este pues se muere, mira metelo un poco de miedo ahí madre del mundo vamos a bufarnos un poco este es de nivel 1, este le van a crujir como si no hubiera un mañana venga ponte ahí que me ha puesto con la marca la marca que ostia me va a matar no me jodas ah bueno pero que nos te podemos quitar las maldiciones yo creo a ver espera vale vamos a hacer la cosa puto que el fuego tío vale lo he caído anda no puedo agarrar las eliminas del caballo oscuro ostia se va a morir tu se lo van a cargar no entro en pánico no me jodas ojo de pincel está acojonado ya el tío este a ver tenemos un problema eh tenemos un problema bueno carbo antes de que me maten joder joder voy a fallar la madre que lo parió joder 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 este se inmune a esto vaya hombre ah cagadita he pegado pues otra marca tengo dos marcas, ¿tú? uy, cago en la leche hostia, pero ¿cuántos hagan estos? me van a reventar al zombie mierda, lo ha bloqueado no me he acordado de ello joder, es que ha fallado hostia, puta me están crujiendo igual lo matamos, ¿eh? todos para arriba, porque si no bueno, vamos a sufrir un pequeño golpe ahí hostia, macho como me están reventando joder, con el cura, tú bueno, cura, lo que sea esto el monje este a todos los demás personajes le pega a todo el mundo, le da igual a re que eso ahora este 36, hostia, no me mates, cabrón me ha marcado, vale revientalo, revientalo hostia, la he quedado poco me están reventando pero bien hostia, esto lo pinta bien esto lo pinta bien se ha muerto el... vale hostia, que tiene dos de estas, tío además hay que marcar el bicho este, tío vamos a curarnos un poco vale, estos hemos curado bueno, ahorita vale I will soon embrace your new existence Este se cura mogollón, tío, qué dolor de... No cae, la madre que lo parió Háganlo, se va a buscar el abuelo Sigue poniendo marcas, ¿eh? Vale, podemos meter... Joder, voy a fallar, tío, no voy a joder, macho Se ha pirao, qué cabrón Hostia, me han dado por todos lados, ¿eh? Pero por todos, por todos los lados, tú me han dado Máberi, buenas Vamos a ver... Tú aquí... Tú aquí... ¿Qué tal como estamos? Vamos a hacer... Un caballo oscuro... Y vamos a meterlo aquí, a que sube de nivel Para la siguiente... Aunque necesitaría, necesitaría alguien... Bueno... Pues como todos, las mañanas oscuro haciendo tarea... Vale, si me ha gustado... Me falta, me falta, tío... Me falta... Bueno, vamos a ver con este, va... ¿Qué más da? Más personajes, 12 más personajes, tío Hostia, me lo pose tanto... Este pose más... Una momia, una momia... Tío, un jodido de personajes, tío... Tío, un jodido de personajes, tío... Vamos al siguiente mapa... Hay que sacrifico, tío... Es virus especial... Recuro especiales... Este... Acabo de empezar con él... Le dije uno... Uff... Uff... Lo voy aquí... No puedo, tío... No se para que lo he matado... Jajaja... Qué puto desastro soy... No estaba la cosa como para andar matando gente... Jajaja... Ay, madre mía... Igual me he venido un poco arriba, eh... Subiendo el nivel... Igual te iba a empezar por el nivel básico... No tengo... No tengo... Es que no tengo... Este está jodido... Bueno, este... Es igual... Este se puede curar medianamente rápido... Vamos a intentarlo, va... Uff... Qué duro... Qué duro va a ser esto... Me toca... Vámonos... Tus secos de estos... 테x... 人... Cuéntame... . ee... Tú se jodas... Tú... 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 Ah, no, me he equivocado, mierda, no me he equivocado, me he equivocado Jodete, este es un cabrón, el zapado es un cabrón Si, yo creo que es un cabrón Si, ya sabes que es un cabrón De hecho, llevo un rato ya comiendo Pero... He subido para la resistencia, que cabrón Son todos súper tochos, tío Hijos de puta He tenido un 30%, tío ¡Ah, por una! ¡Ah, por una! ¡Ah! 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 Se ha metido fuego, que cabrón ¡Qué cabrón! Mira Es un turno que dispara al principio del siguiente Causando su propia muerte y la de los dos continentes más cercanos que tenga a su izquierda Con lo cual, lo tengo que despachar Con lo cual, lo tengo que despachar como sea No puedo Con este Se ha metido una hostia y mandarlo para atrás Si puedo, claro Que va, tío Que va, tío Mierda Bueno, tengo que andar para atrás Espera, a ver Y por qué no ha funcionado Me ha ido para atrás, cabrón ¿Puedo ir para atrás? ¿Qué cabrón? Claro Pero porque ha salido mal Pero si le hago a este botón para que fuera para atrás Ahora, una presión para la izquierda y le metía ¡Qué cabrón, tú! Me ha toleado, yo juraría haber hecho eso ¡Qué cabrón! ¡Buah! Me ha reventado los dos encima ¡Ya me jode! ¡Ya me jode! ¡Mmm! ¡Uff! ¡Mmm! ¡Uff! ¡Mmm! 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 Me acaban de trollear Pues ya de esa venta de vida no lo mato No lo puedo hacer nada Me voy a reventar los dos La idea era moverlo para atrás Y con esta habilidad Le pego un empujón y lo mando para atrás Y se hubiera cargado estos dos Y habíamos hablado de combate Pero me acaban de joder A ver, ¿cuál es lo mejor que puedo hacer? Dentro de lo malo Dentro de lo malo, nada Farnadura, nada Hijo de puta Yo creo que puedo dar Yo creo que puedo dar Me acaban de trollear Pero vilmente Aquí aguantaremos ahí como un tóntico Joder, encima falla, tío La madre que lo parió O sea, semejante cañón A un metro y falla Estamos jodidos Muy jodidos Juegatela, juegatela, juegatela A ver, igual sobrevivimos Este combate 20 por el despoir No le voy a dar A ver, ahora está mi Dios No, no no Tenía una Un fin Mi hermano No 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 Joder macho, puto zombie, lo va a poner a picar piedra, pedo, pedo, pedo Moverá, ¿no? Hemos sobrevivido, pero es que nos han solventado, tío, hijo de puta Hombre puta, que se inmola, la madre que lo parió ¿Has visto la cara de mala hostia tengo? ¿Eh? ¿Has visto? ¡Uy! Bueno, chao No sé si no tengo nadie, tío Vamos a crear nuestro caballero oscuro particular Vente aquí ¿Y qué va a ser otro que podemos llevar? A ver este que hace, no me acuerdo que hace Acabo de echar agua al recipiente donde tenía dos frutos secos, que puto desastre Tenía dos vasos Joder macho, que vaya puto desastre soy, en fin Igual me tuviera la cama Madre mía Espera un segundo, ahora vengo Que la leo parda ¿Qué pasa? 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 Ya En fin, bueno, así como menos Esto es la edad, Maverick La edad que lo perdona ya Esto con 20 años no me pasaba esto En fin Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí Un ataque mental Este hace mucho un ataque mental y mucha leche A ver, vamos a agigar a la novia de este Este Un poco más de vida que no vendrá mal Bueno, y estos pues Joder Estos aquí Necesitan curación Y este lo vamos a poner aquí, por ejemplo ¡Hala! Vamos a darle tortas Con frecuentía reliquias Al pedo de pacotilla ¡Ah, no bueno! No, ahí está ¡Ah, I can use this! Voy a ponerlo aquí Pero no tengo emulador ni nada, Maverick Está bien Muy complicado eso Ya me gusta, ya Eso Esto es tan mental, ¿no? Sí Venga ahí Y tú Y este Y este Va, al ataque En un recoveco especialmente húmedo De esta red de túneles Encuentras Lo que parece una especie de mural El idioma del texto Ha tallado en las paredes De los dos familiares De la época de tu primer ascenso Sin embargo Muchas de las palabras están difuminadas Y varias grietas recorren En la superficie suave del mural La huella Del tiempo es claramente visible Conoces el hechizo Que podría devolver Su lustre al texto Pero no es del todo fiable Te preguntas Si querías intentarlo Claro que sí, cojones Estás gastando una cantidad Nada de este señor Y de manera Tu esfuerzo Suerte Suerte Efecto El texto se ilumina Y puedes ver el resto De la inscripción Pérdida materializada Ante tus ojos Hazle rodas Cuéntate que el mural Lo crió Tony Romante Poco después de tu derrota Parece que era un gran admirador De tu obra Incluso continúa trabajando Por su cuenta Con algunos de tus Viejos diseños Esto podría ser útil Bueno Ni tan mal Joder Tres puntos de talento A ver Es no más 10-14 puntos de daño físico A los que se encuentran En las tropiciones más cercanas De tus esbirros Y tú os coloca una trampa En una posición enemiga Explota las dos rondas Capusando 50 de daño mágico A cualquier objetivo Que lo ocupe Vale Esta pues Voy a usar Hacemos la que Dos puntos No me interesa Mira esta pues Interesante Venga Ahí que tenemos Ojo de Los restos Bueno Bueno Se acabamos Con este rápido Más rápido Más rápido Más rápido Ya está Ya hemos sacado con él Ni tan mal Perfecto Gracias Esto Joder Está el puto Bombardero Este Los cojones Vale Esta es la posición buena Vamos a enfadar A este Hostia Vaya viaje Que me ha metido Tú ala se va a inmolar, que cabrón, ya se va a inmolar otra vez al objetivo y al enemigo que tenga detrás, y supuestamente es alguno para adelante, a ver si funciona de verdad vale, perfecto creo que debería de funcionar si, se puede, se puede, se ha tirado hecho, o sea, no me toca, ah, si es que es ves, es lo que había dicho antes, si la idea lo tenía, la tenía en la cabeza lo que pasa es que habré tocado los botones que no eran correctos ya está lo mandas para atrás, explota y y se carga sus socaces, tan sencillo como eso vale, tenemos bombardero, tenemos a este este tanquete también por aquí espera, no, tanquete, esto no me lleva a rodas que si, se puede, se puede. eh chijdamos ¡Mmm! Julián, me quedan pocos me quedan pocos me quedan pocos no se cual subir de este vamos a proteger un poco esto no se como funciona vamos a subir un nivel si vale y este cual me subo la vida, no, la vida la vida no puedo subir que tal como vamos Julián tío esto es de año van a 95 puedo que puedo hacer vamos a hacer de todo coño no 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 vamos a checar este menos 30 la precisión no tenemos debilidad si iris and the giant si está muy guapo está en canal me parece un juegazo tío vamos a eliminar esta básicamente porque ahora este vamos a meter una lloya de cojones si no falla con la precisión que me había puesto iba a fallar es el 30% de posibilidad de fallo tenía claro que fallamos esto lo mataríamos fuera si no falla vale pero el iris and the giant creo que se llama eso es un juego de cartas pao iris a secas puede ser no que juego me hablas no se acumula con lo cual tontería de echarlo copia de hacendado la hostia de la que no me digas que lo conocías no me digas que lo conocías manejas a los malos es lo mismo pero manejas a los malos tiene sus similitudes pero está muy guapo el de cartas a mí me gusta mucho pao me ha gustado muchísimo ah ya me extrañaba bueno el de cartas a los... está muy bonito me acabo ya Mangano 4 max 4 7 joder vaya hostilado que hago? me la juego? aguantaremos? si aguantaremos, mejor meto enleña curarnos un poco cabrón bueno se encuentra bastante más barato ahora asumantados que me están dando con la tontería no voy a hacer eso bien tiene unidad afuera uuuhhhh ah 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 Gracias por ver el video. Los mates, cabrón, no me los mates, me cago en la leche, que no me cae nada, eh. Gracias por ver el video. ¡Vamos! Gracias por ver el video.